Abuelita No, abuelita, no te escucho tu carazoncito Abuelita No, mi abuelita, no Abuelita Abuelita, no, por favor, párate Dime qué palabra Así es, hijo Cuando uno llega a esta edad Los hijos se olvidan de que tienen madre Dejen de estar discutiendo No se dan cuenta que me va a dar algo Tanto que discuten por pasar un momento conmigo No se dan cuenta que yo estoy acostumbrada a vivir sola Recuerdo cuando tus tíos y tu mamá Tenían tu misma edad Y pasábamos felices juntos en familia Y mira ahora Todos me han abandonado Hasta que por fin llegas, te estabas esperando Dime, qué pasó Es que necesito hablar contigo de algo urgente ¿Y de qué quieres hablar conmigo? Apúrate que no tengo tiempo Eso ya es costumbre en ti Tú nunca tienes tiempo Ni siquiera para nuestra madre ¿Perdón? Te recuerdo que tú eres una recogida Que te quede eso bien claro ¿Y sabes qué? A mí no me vienes a decir lo que tengo que hacer Yo solo vine a dejar las pastillas porque me voy Lo demás me vale A ver, Rebeca Yo no me creo nadie Yo sé perfectamente que no soy hija de esa mamá rosa Pero le he dedicado más tiempo que ustedes mismos los hijos Ajá, sí, 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 sí Ya, dime lo que tengas que decirme Bueno, lo que te tengo que decir Es que lamentablemente esta Navidad no voy a poder pasar como más rosa Entonces necesito que alguno de ustedes se quede con ella A ver, mijita Conmigo no cuente Tú sabes que mi tiempo es muy limitado Tengo trabajo, tengo compromisos Gente muy importante con la que pasar ese día Además, ¿por qué tengo que portarme bien con alguien que jamás lo ha hecho conmigo? Allí están los vagos esos Diles a ellos Habla suave que te puede escuchar Que me escuche, me da igual Yo lo que hago es cumplir con el dinero Con las pastillas ¿Sabes qué? Solo vine a dejarlas A decirle feliz Navidad Y me voy Porque esta que está aquí Tiene muchos eventos Qué equivocada estás, Rebeca Tú crees que con el dinero lo puedes resolver todo Y no es así Nuestra mamá necesita nuestra atención Tiempo y amor Eso era lo que yo necesitaba cuando era pequeña Tiempo y amor Si tanto te preocupa Pásalo tú pues Renuncia a tu trabajo Rebeca, hija Hola Bueno, ¿de qué hablan? Este, de nada mamá Estábamos viendo a ver si algún Dile la verdad ¿Le dices tú o le digo yo? Rebeca, por favor Rosa, yo solo te vine a traer estas pastillas Y a decirte feliz Navidad Porque me voy Rebeca, por lo menos despídete bien ¿Y por qué me dices feliz Navidad? Si aún no es el día Por lo menos agradece que te dije feliz Navidad Porque ese día nadie quiere pasar contigo Al menos yo no puedo Tengo personas más importantes que visitar No te preocupes Que si no tengo con quien pasar Lo haré sola Solo espero que algún día Que le haga falta a su madre No sea demasiado tarde Dios mío Me siento muy triste Mis hijos se pelean por no estar conmigo Ya mejor llévame Diosito No quiero ser una carga para ellos Madrecita, la andaba buscando Hola mijo Y usted De seguro viene del chiquero Usted no tiene que estar haciendo eso Esos chanchos son de rolo Sí, pero como ves Ni siquiera se parecen No me queda de otra Que darles de comer Bueno ¿Y cómo ha pasado? Ahí mijo Luchando día a día Te cuento que ayer me visitaron tus hermanas Y como siempre Cruzaron palabras Ya tú sabes Ya tú sabes cómo es Rebeca A todo le busca problemas Vamos adentro para conversarte Todo lo que pasó Quiero contarle algo Pero Quiero que esto solo quede para usted No reclame nada Sí, dígame Ayer sus hermanas estuvieron aquí Y estuvieron discutiendo ¿Por qué no quieren pasar Navidad conmigo? Mamita, pero no se ponga así Yo no sé por qué mis hermanos son así Desde que papá partió La unión familiar se perdió Tanto le cuesta pasar una fecha especial con usted Así es, hijo Cuando uno llega a esta edad Los hijos se olvidan de que tienen madre No diga eso, mamá Yo aquí estoy y siempre estaré para usted Lo que sí no entiendo Es cómo es posible Que algunas personas Que no tienen a sus madres vivas Se lamenten por no tenerla Y mis hermanos que no la tienen En este mundo No la puedan disfrutar Rosa Ya veo que ya encontraste Con quién pasar Navidad Y todavía lo dices muy tranquila Y claro que No puedes pasar noche buena con tu mamá Ay, cierto Es que tú tienes dos mamás Rosa Y la ruca esa que tienes por mujer Tú como siempre, Rebeca Sí Diciéndote la verdad Las verdades duelen, ¿no? Que estás con esa mujer por interés Porque eres un vago Que no te gusta trabajar A ver, a mí me respetas Mira Empieza respetándote tú Y busca una mujer de tu edad Mira, con mi mujer no te metas Eso no viene al caso Aquí lo que estamos hablando Es que nadie quiere pasar Navidad Con mi mamá Todos se están lavando las manos Menos yo Yo sigo a pasar con ella Si es que tu mujer te deja Porque te tiene aquí, ¿ves? Comiendo de la palma En esta casa nunca hay paz, ¿verdad? Voy entrando Y encuentro este griterío ¿Qué es lo que está pasando? Tú cállate Que no es contigo No te metas Yo me meto Porque me estoy dando de cuenta Que están p***ando delante de mi madre Falta de respeto Sin verdad No le da pena No Y cállate Que esto es entre hermanos Ya, pare Dejen de estar discutiendo No se dan cuenta Que me van a dar algo Tanto que discuten Por pasar un momento conmigo No se dan cuenta Que yo estoy acostumbrada A vivir sola Si tienen que hacer algo Háganlo Da igual Yuri me va a traer a Marianita Y ella va a pasar conmigo La Navidad Ya, Rosa Deja el drama Solo queriendo acertar pena A ver, a ver ¿Y cuál es el visaje aquí? ¿Por qué me están haciendo llorar A la veterana? Ay, apareció el señor Que siempre vive en otro mundo Tú no digas nada Tú deberías estarle dando De comer a tus puercos Entendiéndolos Pero no Él sí quiere hacerse El digno Cuando solo pasa en su b*** Y le deja trabajo a la Rosa Aquí todos elevando la voz ¿Qué les pasa? Como si estuvieran hostigados de ella Bueno, ya les dije Si quieren venir vengan Si no, igual yo voy a pasar con ella Ay, si es que te dejan Y sigue Tranquilos No es obligación Yo siempre seré su madre El que quiere venir Que venga Y lo recibe con amor Hola amor Mi amor Me ganó en llegar ¿Cómo le fue en el trabajo? Ay, aquí relajándome Ya cerré el negocio Que tanto esperaba Y lo más cumbre Te vas a caer Compré los boletos Para el 24 de diciembre Y no de viaje ¿Qué pasó? ¿No te emocionas? Mi amor La vamos a pasar divino Te voy a comprar Todo lo que tú quieras El reloj Las gorras Las cadenas Los zapatos Todos los lujos Que tú deseas La vas a pasar conmigo Y vamos a pasarla divina ese día Leo, ¿qué te pasa? Todo lo que te digo No te emociona Mi amor, este... Ay, Leo, por favor No lo pienses mucho Este viaje estamos destinados Desde hace rato Sí, yo sé Pero ¿y si dejamos el viaje Para otro día? ¿Qué otro día, Leo? Es que es justamente el 24 ¿Por qué coges esa fecha? Leo, porque esa es la fecha Que tú y yo cumplimos Un año más juntos ¿Con qué más le voy a pasar Si no es contigo? Quiero disfrutar este momento Contigo, mi amor Imagínate El mejor viaje Tú y yo juntos Yo quería hablar Ese tema con usted Y ya que se dio la oportunidad Amor, lo que pasa Es que en mi casa Hay un problema Mis hermanos se niegan A pasar Navidad con mi madre Y yo le prometí A ella que iríamos ¿Qué? Leo, ¿cómo nos vas a pedir Que pase Navidad con tu madre? En esa casa En esa posible de mala muerte ¿Qué estás loco? Yo tenía un viaje contigo Planes contigo Y por tu madre No voy a arruinar mi viaje Más bien Con dinero Puedo conseguir a quien sea Y disfrutarlo con quien sea Clara, pero si te das cuenta Vamos adentro Vamos Abuelita ¿Y el arbolito de Navidad? Este año no tenemos arbolito de Navidad Nadie se me va a ir a comprarnos Pero no te preocupes No te pongas triste Ahí tengo unos foquitos del año pasado Vamos a ver si nos sirve Mijo, ya se va Por lo menos Dejele dado de comer a los chanchos ¿Y para qué estás tú? Sirve para algo Si yo salgo a la calle Es hacer cosas importantes ¿Por qué me tratas así? Si te lo digo Es para que cumplas con tu responsabilidad Esos chanchos son tuyos Qué responsabilidades Ni qué responsabilidades Mira, más rápido No me estés haciendo lámpara En esta casa Yo entro y salgo Cuando a mí se me dé la gana ¿Y sabes qué? Nos vemos Porque tengo negocios que atender No les voy a dar de comer Hasta cuando tú regreses Ayer me caí Cuando les fui a dar de comer Ah, te caíste Pues así como te caíste Te tienes que levantar Tú le tienes que dar de comer A mis chanchos A como de lugar Y si no Ya vas a ver Mi amor Claro Ya no estamos peleados Menos en estas fechas importantes Mira, ya estamos a dos días de navidad ¿Me estás pidiendo pasar navidad ante tu mamá? Pues no, Leo Te equivocas La decisión está tomada Nos vamos de viaje Mi amor, pero solo es un ratito Leo, me costó mucho conseguir esos pasajes Y por ello de tu mamá No lo voy a perder Entonces no me voy a acompañar No Ok Entonces viajarás sola Porque yo le prometí a mi madre pasar con ella Ok Entonces pásala bien Porque desde este momento me perdiste Los gustos que te doy yo No te los va a dar tu madre Así que recoge todos tus tiliches Y te largas Porque no te quiero volver a ver ¿Entendiste? Si prende a mi abuelita ¿Qué te pasa abuelita? Nada mija Solo que Me trae recuerdos ¿Recuerdos de qué? Recuerdo cuando Tus tíos Y tu mamá Tenían tu misma edad Y pasábamos felices Juntos en familia Y mira ahora Todos me han abandonado El único que Se acuerda que soy su madre Es su tío Leo Él me dijo que esta noche Venía a pasar conmigo Ya no te pongas así abuelita Lo importante es que estamos juntos Ven, vamos a armar un arbolito ¿Arbolito? ¿Y cómo lo vamos a hacer? No te preocupes Tú solo sígueme Siéntese aquí abuelita Mientras yo hago la magia Abuelita mira cómo está quedando el árbol Sí, le está quedando muy lindo mija Y más porque lo está haciendo usted Yo le voy a conectar Le presento mi gran obra de arte Abuelita Ya se quedó dormida Abuelita ya despierte Abuelita Abuelita se da cuenta Se quedó dormida Y no vio el arbolito Abuelita Abuelita, ¿por qué te quedaste dormida? Mira mi arbolito Abuelita 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 Por favor despierta Por favor despierta Abuelita Abuelita por favor Abuelita por favor Me está asustando ya Me está asustando mucho Por favor ya párate Abuelita Abuelita Por favor Por favor abuelita Abuelita dime que es una broma ¿Sí? Mira que estamos las dos solitas Abuelita 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 no te escucho en tu carazoncito Abuelita No No mi abuelita No Abuelita Abuelita no Por favor párate Dime que para Yo no quiero que me dejes sola Por favor abuelita Por favor no me dejes Estás solita ¿Qué pasó Mariana? Dios ralanda Ayúdame Mi abuelita no despierta ¿Segura está dormida? No 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 late su corazón Mamá 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 despierta Mamá 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 no me hagas esto Por favor Mamá Mamá Por favor Mamá no Miejita por favor No te me vayas Mieja Mamita no Por favor Mamá Despiértate Mamá No mamita Por favor No me dejes solo Mamá Por favor Despiértate Mamá Aló Leo ¿Dónde estás? Que aeropuerto Dic Aeropuerto Ven que mi mamá Acaba de fallecer Llama al resto Por favor Ven rápido Ven rápido Ven rápido hermano Mamá Por favor Mamá Mamá Por favor No te vayas Mamá Despiértate Mamá Mamá Por favor Mamita No me dejes solo Mamá Mira que aquí está Marianita Mamá No te vayas Pero que hace todavía aquí mi madre Rono Llevémoslas al hospital Que la llevemos al hospital Que ya está Mi mamá está sin vida Esto es mi culpa Mamá Perdóname Perdóname Por no haber pasado contigo Mamita Mami Rosa No Mami Rosa Mami Rosa ¿Por qué tuviste que dejarme? ¿Por qué? Era lo único que tenía yo en esta vida Mamá Rosa Mamá 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 No No Eso no puede ser posible Rosa Tú no te has ido Esto es mentira Esto es mentira ¿Tú qué estás haciendo aquí? Hasta con esa gente más importante Con la que estabas Ahora sí vienes a llorar Y por qué está Mírala Mírala ahí Mírala Ya es demasiado tarde Para tu arrepentimiento Rosa Siempre nos arrepentimos en el último momento Cuando ya vemos que todo es en vano Debemos de valorar a nuestra madre Porque como ella No hay nadie en esta vida Quien la tenga viva Dedícale tiempo Demuéstrale todo el afecto El amor Todo Dígale cuánto la quiere Cuánto la ama Cuánto la aprecia Pero en vida En vida es todo